Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona se ha convertido en el mejor ojeador de Real Madrid. Basta con que interese un crack al Barcelona y viene Real Madrid corriendo para intentar quitárselo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante acaba de informar que Joan Laporta quiere dar el gran golpe con Kylian Mbappé si Haaland no viene al Barcelona en este mismo verano. Recordemos que el fichaje de Haaland por el Barça está ok, está hecho. Simplemente existe la duda de que si viene en este mismo verano al Barça o va a esperar al verano del 2022 para que baje su cláusula a 75 millones de euros. Pues bien, la misma fuente asegura que si Haaland por X motivos no viene en este mismo verano al Barça, Joan Laporta va a intentar por todas cerrar el fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona. Es más, la misma fuente afirma que el padre de Kylian Mbappé prefiere antes al Barça que a Real Madrid y que Joan Laporta quiere intentar ganar la batalla definitivamente a Florentino Pérez con este pedazo de fichaje histórico. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!